Música Le doy las gracias a ustedes porque son los que en verdad hacen posible que estos proyectos se hagan. Ustedes insisten, pelean, yo sé que tienen muchos años insistiendo, a lo mejor nadie les había escuchado, nadie había querido venir a visitarlo, pero eso se acabó. Nosotros sí estamos aquí con una respuesta contundente de que la carretera se va a empezar a hacer desde el día de hoy. Nosotros en el Ministerio de Horas Públicas estamos decididos a que los fondos del Estado sean utilizados de una manera responsable, honesta y transparente para que los proyectos como este puedan hacerse, para que la plata alcance y se los prometo que este ministro está empeñado en que el dinero se le devuelva al pueblo para que tengan una mejor oportunidad de vida. Gracias. 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 Gracias.